Sinopsis Fields, al servicio de la evangelización. Me encuentro con el subinspector jefe de tránsito. Él nos va a dar más detalles sobre el papel que tiene la Policía Nacional Civil en esta tercera planeación que vamos a realizar, tanto la seguridad pública como el tránsito. ¿Dónde serán los desvíos? ¿Qué recomendaciones da también a todos los vehículos en esos días? Sabemos que es vacación, pero también queremos poner al tanto a toda la comunidad que va en vehículo para que no tengamos ningún percance y también para que tomen las medidas pertinentes para este 1, 2, 3 de agosto. Muy agradecido porque nos han tomado en cuenta nuevamente para esta peregrinación. Ya tenemos algún tipo de experiencia acumulada. Este sería nuestro tercer evento y como Policía Nacional Civil estamos en toda la disposición de poderles colaborar hasta el último momento, que es allá cuando ya termina en lo que es Ciudad Barrios. El dispositivo nosotros ya lo tenemos plenamente estudiado, solo algunos detalles que tenemos ahí que ponernos de acuerdo con los coordinadores. Sin embargo, nosotros desde ese día ya tenemos un dispositivo en el que incluye división de tránsito terrestre para lo que es desvíos y aviso a la población, despeje de carreteras con motorizados y personal a pie que acompaña. Igualmente tenemos el apoyo de los elementos de seguridad pública que dan seguridad en los lugares donde se pernocta, en los lugares donde se hace algún tipo de evento y a lo largo de la carretera. Esta es responsabilidad, aparte del territorial, que nosotros ya hacemos una previa coordinación con ellos, también nosotros como división de tránsito hacemos un acompañamiento durante todo el recorrido. ¿Dicaciones que ustedes quisieran dar tanto a los que nos van a acompañar como a la población que va a salir y a las personas que van a estar en vehículos? Claro, las recomendaciones, a pesar de que es un día feriado, pero igual hay personas que se desplazan a centros turísticos o a otras actividades, entonces se va a hacer una previa, en coordinación con ustedes por supuesto, una previa campaña para que tomen en cuenta que a tales horas y tal día van a encontrarse con un poco de dificultades a la hora de poder transitar por X lugar porque vamos a tener ese dispositivo y pues que nos tengan un poco de paciencia y si pueden tomar rutas alternas también se les va a dotar o se les va a decir con anterioridad qué vías alternas se pueden tomar para evitar que tengan un contratiempo. Y a la vez colaborar en todo momento porque esta es una fiesta nacional y entonces por lo tanto pues el respeto y las consideraciones para las personas que van acompañando, las que salen a ver y también que respeten la ley de tránsito y sobre todo que sean amables. Gracias a la PNC en general por toda la cobertura que nos dan y sabemos que hoy todo va a ser un éxito, así que a todos los que nos están viendo por los medios católicos, invitarlos a esta gran fiesta, como decía el inspector nacional teniendo en cuenta esos tres pilares que hemos dicho el año de la canonización de Monseñor Romero luego el pedir por la paz en nuestro país que tanto lo necesitamos recorriendo esas calles y como decía el cardenal también pues pidiendo por los migrantes esta situación difícil que estamos viviendo y por último la concientización de una cultura verde la concientización de cuidar la casa común, el medio ambiente, los ríos, los árboles y poder tener un legado especial para las nuevas generaciones. Están todos invitados. Gracias. 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 Gracias.